La Secretaría de Salud informó que en caso de presentar síntomas del coronavirus deberás utilizar tu cubrebocas y asistir al centro de salud más cercano, para que seas valorado por un médico y te brinde una hoja de referencia para acudir a los laboratorios y pedir la prueba. El requisito es llevar una orden expedida por un médico para que se realice dicha prueba de forma gratuita, con un test que serán realizadas en los laboratorios SwissLab. Además de las 20.000 pruebas que tienen hospitales y centros de salud públicos, Nuevo León financia 30.000 más disponibles en los laboratorios Moreira y SwissLab, para las personas que requieran por prescripción médica de salud estatal por presentar síntomas.